Algunos, probablemente las regulares, lo que generalmente se inicia a partir de marzo, generalmente, puede ser que sea antes, pero recién opinadas cualquier momento. Yo creo que por eso ya hemos estado haciendo durante este año y no hemos tenido ningún problema y creo que ha sido más eficiente, inclusive, y si recordamos más de nuestras actividades, de las actividades, podemos ver que en toda la historia de la actividad minera, las causas de los accidentes, porque ella nunca ha pasado, son un segundo lugar. Eso es un gran avance. Me parece que las empresas están tomando plena conciencia del descontrol mecánico y esto es un gran avance, un gran avance para todos nosotros. Realmente, esta causa, porque ella no, porque el año pasado ha sido del 38% y estamos, llegando este año, todavía no termina el año, casi el 17%, un avance casi el 70%, pero nuestra propuesta ha sido muy baja, tal vez desde el 20% a el 30%. Entonces, no vamos a decir que esto ha sido consecuencia de lo que son, o sea, no es sin opinar, sino que creo que hay mayor conciencia en la parte de la asistencia. A ver, pues, muchas gracias. Y ya estamos trabajando con más fuerza en la desigualdad, creo que así vamos a ir trabajando. las regulares las programadas no estamos todavía programando en este momento estamos inclusive seleccionando los supervisores y luego vamos a anunciar gracias